Hola que tal amigos, les saluda su amiga Jacqueline Alcalá para invitarlos aquí a Moablerías Mangel, la tienda número uno de aquí de Hermosillo, donde pueden encontrar los botes de mejor gusto, recuerden que tenemos una sucursal aquí en Hermosillo y en Tuzón, mejoramos cualquier otro supuesto, es la tienda número uno con botes de supermisión, aquí los de Mangel, la tienda número uno de aquí de Hermosillo, donde pueden encontrar los botes de supermisión,